francos, malíes, bizantinos, ingleses malíes, Juan, ¿cuáles son esos? ¿Tienes camellos, no? Sí ¿Ahora? Es sano, es sano Tringus Roar, va No recuerdo que estuviera tan sencillo ¿Métenme? Mételo, acelero, 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 acelero ¿Más jueves con teclado, juez? No, voy a modificar mis editores para los que están aquí Juan ya va a ser pro player, ¿verdad? Ya pa, ya pa ¿Tú qué chito pa' cuando? No sé 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 ¿Ya te retiraste, güey? Ya te retiraste, güey Ya me retiré Te arretiró Te arretiró Te arretiraste, güey? Te arretiraste, güey Gracias, sí, pero después a eso le va a gustar una de más Ya Ya ¿De qué hablar como pendejo? ¿Un venado? Sígale 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 Dios mío y se la chupa No me hagas chupar tu el pito ¿Tú vas a sacar de charla? No me hagas chupar tu el pito Va Ya, ya, ya Ya Acuérdate que en formar mandas una aldeana con Juan y Chonche No me hagas abofetearte como hombre Ay No me hagas abofetearte como hombre No me abofetee como hombre Ajá Jajaja Qué medio Che galcito seductor Esta pinche aldeana ya está toda pendeja Penado Siéntame pinche cabalito Ay, ya lo vi Shhh Sí, sí Si Ssia A'ja Salieron juntos los pinches caballitos De paseo pan Shhh Biek pan chink Kionnenyampo Dejo usted adoptaria un capibar Sígüe Cai Ca-pi-bara ¿O cómo fue la canción de capibara? Capibara, capibara, capibara Capibara, capibara Capibara, capibara Capibara, capibara, capibara ¿Tolopa? 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 Los capibaras son lo máximo Uhhh Mucho Para Rafael eres gris Ah, no No Es el más gris que tu gris Me quitaste el menta, chavalera Para el chile, ni la elegí ¿Tú ves películas extravagantes? ¿Qué pato? Ya no, viejo ¿Qué no hagas esto? No le huele feo, viejo, animable Ah, no va Ah, no, no, si es venados Ahora me lo voy a explorar ¿No? Ahí está el cuarto, busquenlo bien, güey Usted ya vio la peli con una historia de Duranos ¿Cuál? Una historia de Trunks Es esta chida chida ¿De qué tratas? Como un niño crece Bajo el orden de un mafioso Y un... Madre que le intentara todo lo que... Del tercer régimen del Führer Ah, la verdad Es una interesante versión Capibara... Ah, mañana va a ser la feria del hijo Del elote Que bueno que no voy a ir Y me gusta leer ¿Por qué Gelsito? Porque siento que es muy tonto Ah, no, man Estaría evolucionando Pero se me olvidó crear El... El este del Duranek El este del Duranek El... No, no, no. No, no... El gran rabito, Snyder, Reb... Reb... Bueno, es que me hacen así. ¿Qué no es Goku? El mejor personaje que jamás existió. No es cierto, ese es... Ese soy yo. ¿Soy yo? Ese es mi tío, viejo. ¿Qué mamá me hiciste hace rato? ¿A qué? ¿Qué te preguntó tu profe? ¿Qué te hacía falta de la secundaria? ¿Tú dijiste que nada? ¿Qué chabate y los miente? A ese viejo, güey, que no necesitaba nada. ¿Qué es la verga? No me faltó nada de hacer en la secundaria. ¿Ya ves? ¡Ah, güey! ¿Qué necesitas una verga, viejo? Una verga pa' todo. No me faltó nada de hacer en la secundaria. No me faltó nada de hacer en la secundaria. No me faltó nada de hacer en la secundaria. Un cocaína, ¿no? Es, aldeanos. Un drogadicto. Es aldeanos, un drogadicto. Regaña a los pacúselos con la… Al naranja. ¿En naranja? Sí, ¿tienes al naranja? Ay, Snyder. caballo apúrate que me voy a quedar sin tres minutos me ganaron en avanzar, ah le ganaron más de buenos hoy y que sirve que si no vuelves a hacer nada en la partida yo siempre supe que era el mejor jugador de esas campañas los metas son muy simples la gente bacana hacía no ser bacana cae, cae que es bacana están siguiendo mi caballo este es un putazo y el de pez es el más chido y va contando el viejo necesito que le aplaure porque, porque porque no se ve muy amigable el forro ya está haciendo caballos afuera de caballos rabito el del gran rabito el del gran rabito ah con razón te gusta que si te lagues y si teees ¡así es, así es! still eus a agua el el Capipipan Enggak SHAMSON Kakashi SEMPAI FUK Casi que se empate En mucho El matigas Hicde el... Es que ya se la vi a Naruto viejo, esa es una cosa Ah, el vi el porno Ah, pero no hay este, ¿sabes? Ya pa Tan adicto ¿Qué pedo que hiciste? ¿Por qué no ligar a este cone en tercera? Porque soy muy distraído para construir una segunda edad Hubiera sonado si me fuera por el bolsa No hay otro cone Ups ¿Qué pedo? ¿Puedo? Là, pues ya El pasillo El pasillo El pasillo ¿Para regalo el transporte? ¿Están metiendo a mi ciudad? De paso para mi El pasillo La verdadera pregunta que es el arrojo maracá Esa reliquiera la tienes que regalar Voy a pelear las dos de naranja La derecha y la pegada al rosa Estas cuatro El rojo donde está En su casa Ah me ataca el morado 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 Me refiero a quedarlo No se ve pero apura el morado Por eso no es mi pelea Ah que mamanguelcito No quieren que tome las reliquias No se ve No se ve No tienen camellos Están fuertes verdad Uno es indostano ¡Vamos! Y ya se lo ha llevado Si están peleando los parros No mames, casi nunca los pelean Tienen que ser los buenos Son 4 PC Y luego son de PC y tampoco las pelean Róbatela de Gael, chancho Voy a chingarme la del rojo Siempre intento chingarme las de ellas Y ya, le pongo Me van a poner castillo Y ya, le pongo Y ya, le pongo Y ya, le pongo Ahí está Por el concha Le peló a todos Le peló a todos Los que sean Y ya, los que sean Y ya, le pongo Lóo No! 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 y 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 Yo también. No mames, cuantos caballos de caballos de mi hija. ¿Dónde se le aplica? Ahí voy, voy. Concéntrate en defenderte, que el procleo te anda encogiendo, güey. Voy a aguantar lo que pueda contra ellos dos, chancha. Sí. Me tiré como lanza. ¿Tú llevaste el de la reliquia? Ay, me había espantado. No, espérate, espérate. Ah, huevo lo canceló. Ya no hay, ¿verdad, FIFA? No. Huevos putos. Espérate, Galcita, espérate. Oye, ella amarilla, neta. Verga. No hay pedo, puedo aguantar todavía. Ah, no son las elefantes, Galcita. Mételos a mi ciudad. Sí, van para allá. ¿Pero para qué haces tiradores? Ah, esos eran para proteger la reliquia. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo, pero tengo una al menos. ¿Quiero en pedo, a mi邊? No. Estoy en pelea contra tres, entonces no me conviene. ¡Buenos buenos no son! No, ma, ¿por qué? Se picó la campana. ¡Ay! Eso no es la campana, gachito. Había, viejo, mi castillo me echó el pazo. Te muevo antes de ir a tu castillo, pero... Les hacemos un rush, viejo. No, no aguanta, aguanta. No, no aguanta, aguanta, que alguien me hace el punto. En el punto de 30, ganas, sería a Prush. Desperdición, no profundidad hacia Prush. ¿Se atacó a los o no? ¿Eh? ¿Eh? Ya no más, putas. Estoy llegando a Prush, al minuto 30 ya no es. Cuando dijo que es en minuto 20. Ah, no. No se puede quedar igual. He visto dos elefantes. No me están echando el, eh, la bronca. No te salgas, no te salgas Pusita para defender a estas No te salgas, no te salgas Quieren que si, quieren que esos puedan trabajar No, 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 no. Tienen putero de res el juego, mani, verga. Digo vamos a salir, vamos a hacer un castillo fuera Digo salga con estos, yo con mis Kenshi Salgo Por acá, de este lado Ganales choncha, ganales Si No, Galsito, no, 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 regresate, regresate, es la muerte, la cagaste, ponla aquí donde están mis elefantes, cancélalo, cancélalo, cancélalo Vente para acá Aguas con tus monjes pa, se van a morir Yo con tus elefantes puedo pelear de ser una madre en nuestra casa Estamos arriba para sus picaros que nos dan en la madre Yo voy a crear escopeteros Ya pedí la imperial Ahí van otros elefantes Si te aguanta, el pedán, dale Perro choncha extremista Ahí está en rojo, pero está bien ¿Te sacaron choncha? Si Ya le pedí que si te aguanta Nada más haga más elefantes Porque si hace más elefantes Creo que si podemos tirar el ciudadano Estamos a serio Es una cita mil de congelar Hola, soy ¡Gracias! 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 Adentro de la ciudad de Gicatio No sabemos si pueden apertar con... ...4000, si... ¿Qué onda? Está, ya pedí... ¡Madre! ¿Estás bien poco? Ya pedí más de fantasma ¡Susper! ¿Usted cree en las... ...crebucha eso? ¡Oh, usted cree en más elefantes! ¡No, yo creo en las trebuchas! ¡Esta huezón! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas, Fanny? Ya pedí los escuqueteros y ya están mejorados ¡Ya, weón! ¿Cómo va, Fanny? ¿Se compa? ¿Un guelcito? ¿Están fuertes o están pendejas? Más o menos, creo ¡Suscríbete! La amarilla, ¿no? Sí, madre El pinche... Morado, perdió todo ¡Ya, Fanny! ¡Vamos, Chuncha! ¿Qué? ¿Qué cometas en la ciudad para sacar la tribu, Chuncha? Ni al sacar de esa vez Porque yo no tengo más de madre No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Por la tribu, Chuncha? ¡Sí! corte más caballos que a la vez con el gato ejército la herrería para y si puedes el la madre mi oro es tan lento lo de soldado sin esas cabras ahí viene mi trebuchegasito deféndela avance con los elefantes adentro avance acá como por la esquina se van a blindar una blinda puede manajer ir contra ustedes no importa y me gusta que hacen a todas las putas que venden una comina no además defiendo a mí como se me ha dejado mis galeras no 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 es hora gael es hora es hora es hora empezó van a mamar estos veis no tienen como frenar es de patrón 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 de patrón de patrón de patrón Gael, manda muchos aldeanos hacia acá, para que tomes esta ciudad, ahorita. No, no, juntalos, juntalos, no vayas, no vayas. Construye más casas entre nosotros. No mames, nunca metí el telar, y segundo, se vería una aldeana. Ah, bueno, muero. Ah, dentro de la ciudad, dijo. Adéjate, chacha, no, que los mato. No, Gael, los estás trayendo hacia mí, pendejo, no hagas eso. ¿Por qué siempre haces eso, cabrón? No, no, para Gael. Me quedo con las tres muchachas. No, por qué sí hay. No, 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 más. Cegacita, es un amenazo, cabrón. ¿Qué es la balacia esa pinche puerta? Entramos Date choncha, me quedo con las trebuches Deja mando a una llena a reparar ese trebuches Escapate ya Ay, un Skull morado, déjalo balacé Ya se le trabó el cerebro al morado y al naranja Si, man, pobrecito Tu ruiz de castillos todo culero no ha funcionado Blinda tu ciudad, man, ponte más murallas, güey, que no pasen por tus aldeanos Ah, la racionó, yo se estaba moviendo Se quedó sin ram, ¿no? Manda a tus caballeros, van a matar a esos aldeanos, güey ¿A dónde van? Ah, quiere escapar, el naranja, ya está escapando No, 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 no Paz es puta madre Ay, cabrón, aquí están los malos Ay, vámonos Encontré el amarillo Ahí veo Ven a limpiar Blíndate, galcito, blíndate, güey, que no logren entrar Voy a dejar esos que se quieren escapar Mamoncito Tus aldeanas, chancha Bueno, mataron a los dos Chamarillo, pender Hago una puerta Hago una puerta, Lufo Va Miak samsung Miak samsung Miak samsung Stream rojeroa Ya deja, pido mis Rebuchet Ya van a tener ballestas dobles, galcito Están sacando tiradores, lufo, para matar a los pickers Simón, dale, le crea de esos, le crea de esos, para hacer mierda Encontré esa puerta Me voy a echar un chapollarte Y me cagas que siempre queda vivo un cañoncito de este cabrón Es pinches, sus putas piqueras me están haciendo caca Mira que Samson, mira que Samson Mira que Samson Mira que Samson El gasito ya vive aquí Ya pago Ya se toca la campana Tomaron a gelcito de rosa Voy a aguantar Necesito que haga un aporte para que lo puedas pasar Ahí voy, ahí voy, ahí está, ántate Voy a rematar a el murado hasta que te trabas un cero Si, mira que Samson Dicie la vida Si, mira que Samson Sua Si, ya se habla Si, mira que Samson Son fruto Esé Lo que empecé Es el que enpecé Ay, güey, no. Van por ti, van por ti hacia arriba, güey. Kael, vela a ayudar con tus tiradores. ¿Quién vela a ayudar con tus tiradores? Corre, corre, corre. Yo mantengo esto aquí. Abajo, chunchabajo. Debes de tener pelea, güey. Mamá, me suena un putero de piquero. Sí, güey. Hazte para atrás, güey. Hazte para atrás, güey, con tus primuches. Bueno, no, no puedo. Tengo que ayudar. Voy a disparar de esos peregrinos. Ni pedo, ¿tá qué pedo de eso? Chacha, sube, 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 sube. Uy, les voy a disparar. Tengo que第二. Tengo que ir a disparar. Tengo que ir a disparar. Tengo que ir a disparar. Ya tuve contra los... contra los ateros ¿Ya está en modo espectador, verdad? ¿De qué hablamos? Es que es inglés, cabrón Pues mueve tus chingaderas, güey Mamá, ¿por qué tocan la campana? Calsito, pero manda más, güey, lo que sigue mandando, güey, que ya dejas de mandar Calsito está muerto, ¿no? Ya Ah, ¿lo se murió el güey? Ajá Calsito pendejo Hay que matar a los ateros y no los quisiste matar ¿Tima? ¿Puedes decir que siga mandando el güey? ¿Eres sin oro? Calsito Carretas, chaval ¿Ya llegan mis soldados? ¿Ya llegan mis soldados? Ayúdenme con estos arqueros, me van a hacer mierda mis soldados Yo me encargo de morado Siento que no tanto o no Hay que hacer mentes de mierda No, 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 no el amarillo se quebró y más ya se quebró el moradito que se respetan a los que tienen que desmadrar sus piqueros me voy para ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ahora que se ha matado a Robocopoan es un maldito nexo aquí ni tienes ni madre, ¿quién que lo vas a matar? un ejército ¿cuál ejército? ah, tiene piquero ah, aquí abajo está, aquí abajo está, tiene chingos de ingleses hay uno por mí, hay uno por mí help, mande un help chulo, estos son lentos chulo, estos son lentos no, 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 no Es divertida. Ya queda ese robot no terminó. ¿Ya les hiciste fuente? Nos violamos, ¿verdad? Simón Ah huevo, que anda Mira Galsito ¿Dónde está? Ahí arriba, mira, se robó el Es que yo la quiero madrear, ¿con qué? Que no tienes nada Pobre Galsito Pero sigue funcionando esta estrategia De Galsito Lanza Aguantó bien, su pueblo sí aguantó Tiene que aguantar la primera rush Si fuera Bizantino, aguantara más Mira donde está el naranja ¿Y fuera qué Juan? ¡Ah, naranjita! Es como Galsito, cambiaron de pueblo ¡Ah, perro! Hay que ir en frutero de ahora Para chingar si no... ¿Y fuera qué Juan? Bizantino, sus edificios tienen más resistencia Estuvo buena Pinchos Tartos, ya han hecho nada en una Bueno, no Juan ¿Era ranque de ranque? No pa' No sé Claro, vieja Sí, chera Nada más el amarillo se le puso al concha Bueno, ahí después se desinflaron Simón, el amarillo me está dando en la madre Traía un frutero de piqueres pichos Pero es franco, Juan ¿Por qué no está haciendo paladino? Ah, no mames Hiciste la ruta de la marillo Lo hizo y se le puso al concha